Prepárense porque hoy van a quedar súper impresionados con lo nuevo que ha hecho Rosalía. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a analizar el nuevo video de Rosalía a Palé. Antes que nada, si son nuevos por aquí por el canal o aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. Para los que ya han estado antes aquí en el canal, saben que es ley de vida para mí analizar las canciones, los videos, lo que saca Rosalía porque es que me parece una artista increíble. Lo que la rodea, lo que es su música, lo que es su imagen, lo que es lo que ella transmite. Me parece impresionante y es algo que siento que es un deber analizarlo, verlo, compartirlo con ustedes, dar opiniones sobre ello porque es que es un trabajo increíble. Y esta canción a Palé es que es impresionante. Desde el momento en que empieza, me captura tremendamente. Y tiene algo muy particular, su duración son solo 2 minutos 20. Les he hablado en otros videos de cómo esta música está cambiando, cómo está evolucionando y dura menos para que el streaming sea una fuente de dinero mucho mejor para la música. Si no han visto ese video, vayan y chequenlo, que aquí se los dejo. Pero entonces vamos a hablar de esta canción, vamos a hablar del video, vamos a verla un poco y entender qué es lo que está pasando. Vamos a tratar de verlo aquí juntos y bueno, empecemos con ello. Es que de una vez ya empezamos con ese canto dulce de Rosalía, pero vemos que hay una imagen bastante oscura y vemos cómo ella está transmitiendo esas historias porque siempre es acerca de sus historias, de cómo ella percibe el mundo, de cómo ella está sintiendo eso. Y aunque, por ejemplo, en discos como El Mal Querer, aunque hace una narrativa de un libro que había visto y que empezó a narrar capítulo por capítulo, siento que es parte de ella y siento que es parte de la generación, aparte de su apropiación cultural. Y empezamos a ver una Rosalía que tiene muchísima más potencia. Aparte de eso, ya empezamos a ver la mano de las grandes ligas porque ya es así, Rosalía ya está jugando en las grandes ligas internacionales y se puede ver en su imagen, se puede ver en su sonido. Su sonido viene siendo muy bueno, pero es que ahora empieza a ganar mucha más potencia. Y lo van a ver con esta siguiente parte de la canción. Pero nada más esta intro, este canto suave de ella, este canto como allá en el fondo como que nos empieza a envolver en esa narrativa de lo que viene. Y ahora va esa explosión. Aquí vemos es que es un cambio súper radical, es un cambio súper agresivo y me encanta cómo la música está en torno a la percusión. Les he hablado en otros análisis que he hecho de Rosalía de cómo ella está muy enfocada en los juegos vocales, en cómo está muy enfocada en que la música de cierta manera sea orgánica pero que tenga esa combinación con el mundo digital. Y esta canción empieza con ese 808 reventando tremendamente, golpeándonos. Pero el golpe de las palmas flamencas que están ahí sonando, ese sonido como de madera que es ese sonido del flamenco, que tiene mucho ese sonido a madera, ese golpe. Y luego, bueno, el estilismo. El estilismo que es como una mezcla entre Frida Kahlo, flamenca y torero que es impresionante, es impresionante. Y este baile que empieza súper agresivo. Otra cosa que si vemos aquí un poco más atrás, por aquí cuando ella empieza como en esta idea. Además es que me gusta mucho esto porque si ven el video anteriormente empieza como con esa suavidad, como con esa originalidad y después está como en una fábrica. Y empieza en esta parte de la fábrica donde creo que hace un poco alusión a cómo la música en este momento empieza a ser simplemente un producto que se está fabricando en línea, falta originalidad. Hay ese choque y creo que es ese choque entre la música inicial súper dulce, súper suave con este otro choque de la música producida en línea. Porque es así, es música que está produciéndose simplemente para atraer más, atraer más y mucha suena a lo mismo. Y es aquí donde esto estalla. Aparte de eso me parece particular que hace el enfoque a los beats que lleva que son los nuevos beats de Apple. Seguramente la patrocinan. Es muy seguro que la patrocinan por el tipo de enfoque que tiene aquí. Pero conecta un poco esas cosas. Conecta un poco eso de ese consumismo. Y me gusta mucho esa idea que se presenta aquí en esta parte del video con ella y en esa parte de esa fusión eso está muy, muy, muy interesante. Y bueno, la agresividad de la canción. Empieza un baile mucho más agresivo después de un baile mucho más suave, mucho más fluido. Es eso, es esa percusión, esa agresividad, ese baile mucho más fuerte. La letra también mucho más agresiva, mucho más del rap, mucho más de la música que está sonando ahora. Teniendo esa agresividad. Vean las uñas, vean los dientes, vean la expresión de ella. Todo eso empieza como a mostrar esa fuerza que hay en ese cambio musical radical. Y pues si escuchamos la letra, habla de todos los lujos que está obteniendo a través de esa música y de esa estrella. Incluso vamos a ver la letra porque al principio dice algo particular. Desde el día en que nací traigo la estrella que llevo, sé que a nadie se la debo y solo me protege a mí. Esto claramente habla del trabajo que ella ha puesto tremendamente para sacar adelante su música, para crear esto, para hacer todo este mundo que se ha creado alrededor de Rosalía y toda esta imagen que es ella, esta estrella que se le ha dado y que la está protegiendo a ella, que es básicamente yo creo que ella misma. Ella misma con su trabajo, con su dedicación, con su agresividad. Pero es una buena agresividad, es una agresividad de luchar por lo que ella quiere, por lo que son sus sueños. Aquí me encanta ese sonido industrial que le han metido a la canción. Si ven todo está como en esa parte de esos bunkers, está en la parte de la producción en línea, está con la agresividad de ese baile y después sus sonidos industriales. Toda esa industrialización yo creo que viene también combinado a eso que les menciono de la música, toda esa industrialización de la música y toda esa agresividad por el dinero, por el lujo. O sea que de cierta manera, aunque ella está recibiendo todo eso ahora, también habla un poco ya conociendo toda su música y entendiendo un poco el conjunto porque al final su música es para verla en conjunto, su arte es para verlo en conjunto. Muestra esa agresividad de la industrialización musical, del arte en general. Este break me encanta porque es una combinación de sampleos vocales, de desafinación, o sea pues del cambio del pitch, de esas voces para que suene esa voz más baja, después la percusión empieza a tener un poco más de movimiento, un poco más de agresividad. Después del previo que hubo de ese sonido industrial, de ese sonido industrial que produce ese sonido más agresivo luego. Los sonidos que utilizan aquí, aunque no son montones de sonidos que suelen saturar la música porque al final si vemos un poco el flamenco, el flamenco son unos cuantos sonidos, no son demasiados que saturen esa música. Y creo que ella trata de trasladar eso mismo a esta música digital, esa sencillez del sonido pero con sonidos más digitales y mantenerlo más simple, menos complejo a nivel sonoro como es la música ahora. Otra cosa que me encanta y que es muy particular de su música es que nunca se le entiende nada, no se entiende nada de lo que está diciendo. He tenido que mirar la letra para saber bien lo que decía porque pensaba que decía, a ver, decía ¿quieres ver este Squirt o qué? Y en realidad, en realidad lo que dice es el mal querer en el Times Square. Lo mismo, habla de ese lujo, de esa potencia que ha tenido música, del impacto que está teniendo ella a nivel cultural, a nivel musical y de cómo ella está influyendo en ese cambio, cómo ella está evolucionando y está creciendo tremendamente, con mucha fuerza, con mucha agresividad como la que muestra este video. Se está comiendo el mundo, básicamente ella y su música. Es que es impresionante, ese cambio al final es como un comienzo súper dulce, un intermedio súper agresivo y después un cambio radical de todo. Creo que esto habla de todo lo que les vengo mencionando durante el video, durante el proceso. Esa transformación, ese cambio, esa agresividad que trae ella para hacer que todo sea súper, súper distinto en el mundo de la música, en el mundo del arte, como lo estamos percibiendo ahora. Bueno, los sonidos del final vamos a escucharlos una vez más porque es que quiero que veamos ese cambio tan impresionante. Son esos sonidos en reversa, esos sonidos lo mismo como de las sirenas de la policía ahí en el fondo, que si recordamos en el mal querer también hay esos sonidos de sirena cuando se estrella el camión al fondo del final de ese video. Es una combinación de sonidos industriales muy agresivos, las reversas, los cambios de voz y bueno, después está la imagen con la que termina este video de la sonrisa de Rosalía con sus dientes de rapero, con sus uñas súper largas. Bueno, mostrando esa fuerza y esa agresividad que ha obtenido. A mi parecer, esta es una de las mejores canciones de Rosalía, por mucho, como empieza, como es su intermedio, por sus juegos de percusiones, de sampleos, de la simple, de la sencillez que hay en ese contenido que hay ahí musicalmente, que utiliza pues lo mismo de siempre esos elementos del rap, esos elementos de la música electrónica, pero a la vez mantiene esos elementos culturales del flamenco, de su España. Bueno, está ahí todo combinado y me parece que es una obra de arte totalmente. Así que, bueno, díganme ustedes aquí abajo en los comentarios qué opinan de la nueva canción de Rosalía. ¿Les ha gustado o no? Yo estaré muy pendiente de leerlos. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram, en TikTok, en Twitch, bueno, ahí me pueden encontrar como Carlos Rendonmusi. Los estaré esperando para compartirles montones de otros tipos de contenido para que estemos ahí compartiendo. Ya saben, yo soy Carlos Rendon, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.